Debería estar igual, pero como no me fío de esto, voy a recarguen, Twitter, recarguen, vale, sí debería porque se ha puesto aquí, pero como no me fío... Y como va a tardar un huevo en cargar, pues me da tiempo hasta, yo que sé, de comerme una tarrina de la O, es verdad, no es normal lo que tarda este huevo en cargarse, es una pasada, pero bueno, Twitch, te cargas, por fin. Vale, ya me apareció esto, ahora le doy aquí para abajo, para abajo, como dijo... Hostia, como se llamaba, el de la bomba, el King Africa, cojones, no me salía el esto, vale, tiki, 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 tiki... O sea, ahora mismo estoy, he recargado todas las páginas, estoy poniendo el tweet del directo y todavía no ha cargado, muy bien. A ver... ¡Ah! Que me he equivocado, que vamos con Tomb Raider... Vale, vamos a donde estábamos... No, a esto que yo estaba aquí tocándome la pirindola... El whatsapp, por si acaso... ¿Por dónde cojones iba yo por aquí? Sí... A ver... No me digas que vas a tardar tanto como la otra vez... Dime que no... El cuervo le ha dado retweet al otro, ¡no! Dale al otro, al nuevo, por favor... Bye... ¡Hola de nuevo! Que me he equivocado... A ver... De hecho tengo un de esto de... Ah, ahora está... Creo que tienes que cambiar la configuración del juego... ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! Pero a mí me sale aquí debajo... No, aquí... A mí me sale aquí debajo... Tomb Raider dificilito... Y pone el jueguito... Se sigue llamando... Recarga... ¿Has recargado la página? Porque el mío... Espérate... ¿Cómo? No... A ver, aquí no me lo dice... Tío... A ver... Que sí, que sí... Ahora voy... Tomb Raider... Espera un segundo... A mí me sale aquí esto... Espérate... Voy a... Ah... A lo mejor tarda un poco... Porque mi internet es un poco... Ya sabes... De ella época... ¡Hostia! Pero... Claro... Tomb Raider... Vale... No voy... No voy a poner... Cállate... Ya empezamos... No voy a poner a la... cuadriculada... Que no es plana... Pero déjame... Buscar un atuendo... ¡Cállate! ¡Que te calles! Gracias... ¡Shh! 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 ¡Hola Ori! ¿Qué tal? ¿Cómo sigue ese brazo? Gracias por la lurqueación... No sé si me escuchas... Porque... ¡Silencio! Vale... Voy a buscar una ropita buena... Que no esté... Cuadriculada... Eh... 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 Venga... Veraniega... Ay... Espérate... Esto... Y eso... Por la vacunita... O hay que matar a alguien... Tengo que coger a tu profe de la autoescuela... Y reventarle la cabeza... Porque... Yo lo hago eh... O le reviento el volante en la cabeza... Que también... ¡Cárgate! Si ya dijo el otro día... Que Terra no había hecho nada... Ah... Voy... Te respondí al... Uh... Te respondí a lo que pusiste... Que me añulgo... Ah... Espérate... A ver... Ah... Vale... Habías escrito otra vez... Disculpa que lo... Se me quitó el esto... Hostia... Te escribí por ahí... Vale... Porque no es plan de... No lo voy a leer... En el alto... Ni cosas así... Por eso... Por eso... No te preocupes... A descansar... Y... Lurque usted... Y sea feliz... Lo mismo digo... Cualquier cosita... Avisa... Aunque eso... Yo el móvil... No lo miro mucho... Porque soy una mala persona... Pero... Por aquí estamos... Ah... No he visto utilizar del arma... Estupendo... Más... 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 Vale... Algo más que se pueda actualizar... O... No... Vale... Hostia... Las botas están bien... ¿Eh? ¿Cuánto tengo de...? ¡Oh! Tengo 8... Uh... Mmm... No suelo usar las bengalitas... Concentración aumentada... Mayor tiempo de concentración... A la punta... Espérate... Espérate... No... Mmm... Sin armadura... ¡Oh! ¡Dámelo! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Sí, sí, sí... Resiste brevemente el daño... Sí, porque en el Days... Tengo... La misión esa... Que... Que ya te avisa de... Oye... Que no vas a volver al sur... Y quiero farmear un poco... Tanto para conseguir objetos... Como para subir de nivel a... Al pueblillo de arriba... Al de Curie... Y dije... Mmm... Va a ser muy aburrido verme farmear... Pues... Sigo en Tomb Raider... Y he puesto este... A esta Lara... Para que a Javi no le dé algo... Porque... No quiero que se me quede cieguito... Que conste... No... A ver... Aumenta la potencia... Mmm... De tu vida... Las mezclas de aguante... ¿Qué? ¿Qué dice? ¿De mezclas aguante? ¿De qué? Venga, dame... Dame... Y eso... Y... Creo que va a ser aburrido verme farmear... Porque normalmente estoy callada... Estoy ahí... Y no... Ay... No sé si debería silbar... Estaba cuadrada de mala manera... Lo siento... I'm sorry... Es que a mí me gusta mucho... Mmm... Un puente... A ver... ¿Qué hay por aquí? He dejado a Jonah tiradísimo... Con la tía, eh... Me he ido ahí al carajo... Y lo he dejado abandonado... Oye... Estoy usando esto como el de Ace... Vale... Está bien... Voy bien... Si yo me voy a ir a dormir... Ah, vale... Pues ahora... Registro esto y me lo pongo... Es que me sabe... Me sabe mal... Que el otro día te estaba dando de todo... No, no... ¿Qué coño? No, no... Lo sé, lo sé... Sé que es el stream mío... Y aquí mando yo... Pero... Coño... No está... No está mal... Lo tomo como una sugerencia... Y yo lo hago si quiero... Como la águila esa... Que me está tocando los huevos... Espera aquí... ¡Oh! Pero... Pero tú has oído esto... Pero tú has oído este arma... Espérate... Que te quiero matar... Ven aquí... ¡Hostia! 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 ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Ah! ¡Ah! Creo que lo he matado... ¿Cómo? Ven aquí... Ven aquí... Ven aquí... Y silenciame esta... ¡Gudón! ¡Ah! ¡Salta! ¡Salta aquí! ¡Hijo de puta! ¡Mierda! No los he matado... ¡Madre mía! ¡Qué joven! ¡Cafeta! Pero... ¡Dios! ¿Has oído esto? ¡Pero qué bien suena! Que vayas matando... ¿Cómo que a los perros no les hace gracia? ¿Cómo? Lo único que te puedes perder es un discurso de Garrett y la cinemática secreta... ¡Que no! ¡Que no me pienso aprender nada! ¿Y como un discurso de Garrett? ¡Venga! ¡Volved! ¡Volved! ¡Vuelvan! ¡Hijo de puta! ¡Pero le estoy haciendo algo! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No me apretas! ¡No me apretas! ¡Me equivoqué! ¡Me apreté muy tarde! ¡Coño! Los lobos te han atacado cuando no lo... ¡Ahhh! Si crees que una nomatopeya de disparo le estás apuntando... ¿Por qué la vida es así? Bueno, a escopetita, ¿no? Venga. Ahora sí. Ahora vas a venir a comerme el tema. ¡Venga! ¡Aparezcan! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Voy a hacer un abrigo con tu cara, hijo de puta. No tengo más balas. No tengo más balas. Ven aquí. Tiene que haber más. Tiene que haber más. A mí no me engañan. ¿Aquí hay más? ¿Aquí hay más? ¿Aquí hay más? No sé por qué no he cargado, pero ¿aquí hay más? Este de... Sí. Que no, que... Sé que lo de Garrett es lo de... Lo del Deys. Pero que yo no le llamo así. Por eso me quedé confundido. ¡Qué malaje! No, no, no. Coño, pero... A ver, es que yo los estoy leyendo de abajo arriba y es verdad, de arriba abajo. Pero bueno. No pasa nada. Eso... Ya me acostumbraré, ¿vale? Llevo aquí tres días. ¿Cuánto llevo yo aquí ya? No sé, no lo he mirado. Tope profesional yo. Mol profesional. Ahí, abre eso. A ver, yo le arranqué la piel a este. Sí. Uh. Coge. Una de estos secreta, ¿no? Seguramente. ¿Cómo? Vale. Pues no. Parece ser que no. Pero tendré que volver luego porque si uno de los zorrillos era... Era del color ese lo voy a tener que cazar. Oye, ¿y al bicho lo maté? No lo sé. Bueno, igual. Ya volveré ya. Si total, eso es coleccionable. A ver, algo por aquí. Coño, hay que ir cosas. Hola. Yo estoy muy perdido. Magnífica, ¿sabes? Sí. La hija es lo que estábamos intentando matar antes. Yo ya estoy muy perdido. A ver, haya paz. Haya paz, ¿eh? Calma. O saco... El cuchillo. A ver. Sácalo. Ahora voy. Sácalo, por favor. Pero, ¿por qué tanta violencia? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Por qué esa violencia? Mátense a bracitos los unos con los otros. A ver. Todo lleno. ¿Qué hay? Hay un coso gritando ahí abajo. Yo así que me lo voy a sacar cuando te vea. ¿Dónde está el gallo? ¡El gallo! ¡El gallo! ¡Uh! ¿Por qué los animales estos huyen de mí? O sea, en todos los juegos igual, ¿eh? Me cago en la puta. Ven, me cago. Ven aquí. Ven aquí, deja de hacer puto ruido. Ven aquí. ¿Dónde está? ¡Coño! Me paso a la vida. Pues no. Aquí prohibido. Aquí manda mi ley. Parece que se escucha el otro lado de México. Es que, a ver. Como le dije a Terra, las cosas grandes y ruidosas, por favor. Si no, son una mierda. Se lo dije, pero de otra manera. Pero da igual, me valen las frases igual. A ver, ¿qué habrá por aquí? No, perdón. Espera. Tengo miedo. ¿Qué me vas a decir? Pero espera de pararme yo. Me interesa esa frase y quiero saber cómo se la dijiste. Era por los ordenadores. Algo... No sé qué estábamos hablando. En el deis, que de repente estábamos hablando de portátiles. ¿Por qué? ¿Por qué huyen de mí? ¡Calma! Eh... A ver si me acuerdo. No sé. Estábamos hablando de ordenadores y tal. Y yo dije algo así como... ¿Ves Terra? Como a mí me gusta el ordenador así grande. No, claro. Porque... Ya me acuerdo. Porque Terra y Ori me regalaron un portátil. Y me gusta porque es grande. Pesa. Está bien. Y... Yo solo dije a Terra en plan... A mí las cosas grandes. Que ocupen. No esa mierdilla de... ¡Ay! Es súper pequeñito el arma. Pero qué potente que... No, no, no. Es que sea así. Grande. ¿Ves? Que te cueste cogerlo. Si no, no vale la pena. Pues ya me está pasando esa cosa. Eh. Eh. ¿Por qué no se rompe? Oiga. ¿Por qué no se rompe? Si está en rojo. ¡Ah! Pequeño fallo de la técnica. ¿Estoy oyendo ruido o soy yo? ¿Estoy oyendo ruido o soy yo? Fuego. Pero eso que las cosas... O sea... Le dije... De hecho le puse el ejemplo a Terra. Tú tienes un SEAT y un BMW. Te regalan los dos. ¿Cuál coge? El BMW. Y punto. Ahí está. Pero... No. Un coche así, grande, guapo, potente. A ver, yo no uso tacones. Pero esa frase... Me encanta. O sea... No me la tatúo porque no puedo. Coche así, grande, guapo. ¿Dónde lo aparcas? Ese es lo malo. Que las cosas que abultan, abultan. Pero cuando la gente lo vea te va a decir... ¡Uh! Menudo collazo, ¿no? Y tú dirás... Por supuesto. Y ya está. Y... A ver... Yo es que también vivo en un Paterre ahí dejado de la mano de Dios. ¡Claro! Te tienes que comprar un garaje especializado. Y muchas veces dices... Pues no. Pues lo dejo en la calle y presumo de él. ¿Eh? Exacto, exacto. Poco a poco... Te vas montando el garajito. Y después... Tú dices... Mira, lo logré. Está todo dentro. Sí, dentroísimo. Puedo abrir las puertas de par en par. Que no pasa nada. Y si hace falta empujar al del vecino ahí... Para que le den por culo... Y para que tú quepes... Pues le das un empujón... Y tú cabes. Si todo es buscar las cosas... No hay que complicarse la vida. ¡Uepa! Ahí, ahí, ahí. Sé que no es por aquí. Que tendría que volver para arriba. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero cosas. Me ha recordado... A uno de la calle de al lado. ¿Por qué? Tiene un coche muy grande. Ocupar un sitio... ¿En serio? Hombre, siempre se puede la moto caer... No sé... Accidentalmente. Ah, vale. Es una tumba. Aquí... Más bien lo que hay son gente... Con las típicas motos... Como la Sánchez... Que... Son motos para complejados... Porque solo hacen ruido. No hacen nada más. O... O el típico que va con un coche... En plan... Sea panda... Pero que el escape hace ruido. Y es como... Vamos a ver... ¿A dónde me vas... Con esa mierda... Acomplejado? Hostia... Ojalá... Hazlo, hazlo, hazlo... Por favor. Yo testifico por ti... En el juicio. Yo digo... Yo estaba ahí... Y él no hizo nada. Lo hice yo. Dios... ¿Qué es ese olor? Ojalá hagan un videojuego... Que te llegue el olor. Mis patas, patas... No duele. Yo creo que la moto rebota... Como le dé. Y después le das al dueño. Que se joda. ¿Qué espera tú? Un barrio canico... En moto de crote... Mierda... Exacto. Y... También es un barrio... Que está maldito. Lo han hecho. Ni siquiera Lara. Hostia... Es verdad... Esta mujer que... Baja de una montaña. Eh... El compañero de ella... Tiene que ser como... Dios Lara... Lávate... Por favor... Nunca lo había pensado... Ni en los Tomb Raider viejos... Nunca lo había pensado... A ver... ¿Qué hay aquí que me tengo que esconder? Uh... Ya la veo... Ya la veo... Ya... La veo... Sube... Por favor... Si... Ya la veo... Ahí está... A ver... Ya está... Han hecho tu... Han hecho tu lágrimas... WTF... Que el disquete tenía un revestimiento Que al calentar se olía a sangre Eso es coña, ¿no? No empecéis con la broma Es que yo me lo creo todo Ay, no Me dice que me voy a tener que enfrentar A estos hijos de puta otra vez No quiero Aunque Kojima Capaz es de esas cosas ¿Te imaginas que el PT hubiera olido a un bebé? No, no, no compro jugo más nunca Que no lo compré, pero bueno A ver, suban Mierda, no cambié a la Lara Chachi Me concentré mucho Bueno, no importa Tío, es del cacao Eh... ¿Y qué quiere que le diga? Historia completada Pero esto no es el final ¡Uepa! Se supone que este es uno de los dioses decapitados del inframundo La intención era que Hiciera que el jugador sacase el disquete Pero que se le revelase ¿Qué cojones? ¿En serio? Historia completada de los monumentitos estos De estos A ver El móvil está topísimo Ah, no, no te preocupes Ya lo estoy abriendo A no ser que eso sea otro tweet Ah, en Snatcher ¿Qué cojones? Kojima, ¿qué te pasa? No, capaz que en PT pone olor a bebé recién nacido o algo así Está loquísimo ¿Y por qué no carga esto? Ah, vale Ahora Te carga Vale Así ¡Qué fuerte! Las collimadas Que no lo escuchen Otros Vale Vamos para abajo, ¿no? Oh, lo del arma El arma Arma Un segundo y te leo Nada Vale Vale Te leí bien Para abajo Por Dios Que esos no sean pirañas, ¿eh? Hay que subir por aquí Sí, estamos acá en todos lados Sí, ya sé que te estás ahogando Pero si subes un poco Ahí Para abajo No hay nada En serio aquí Uepa Me voy por el lado No tengo suficiente espacio para eso En algún momento saldrá a la superficie ¿Qué? Los cuerpos flotan antes de hundirse Y después hincharse y flotar de nuevo En algún momento saldrá a la superficie No sé a qué te refieras ahora mismo Me acabo de quedar en 33 Ah Vale, vale, vale Perdón Pequeño lapsus Eh, sube Ahí Aquí yo veo Muchos tíos muertos Esto a mí No me gusta Me da mala espina Lo bueno es que Creo que no te puedes matar Si haces O sea, si Te tiras en plan Venga Tírate Ah, sí Ay, es que por aquí hay una salida ¿Cómo? Joder Estoy con el menú del D Del Dace En la cabeza Ah Esto conecta con esto Vale, me gusta Algún sitio donde subirse Vale Juraría que aquí sí había Las tirañas se alimentan de los cadáveres Hasta ahí llego No las pase yo puta Nina en Tomb Raider 3 Ah, con Tatu Vale Creo que esto es para moverse Porque hago así Tirar no mantendrá la puerta abierta No, vale Al revés Al revés Al revés Vale Vale Vale, pero por huevos Hay que ir abajo Para quitar esto Quita, quita, quita Rápido 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 He dicho Ah Sube, sube, sube Me cuidad de Ori Que mono que eres Que sea Bueno, que sea leve Y que consiga dormir bien Y sentimente Muchas gracias por venir Guapetón Vale, me queda una Me queda una Algo me queda a mí Algo me queda a mí Algo me queda a mí Vale Y hay que levantar la puerta Con esa mierda A ver Que claro Como no puedo investigar Al gusto Mira, mira Míralas ahí Míralas ahí Comiendo Claro Espérate Los cadáveres Coño Me la voy a jugar un poquito Corta, corta Corta, corta Vale Con cuidado Con cuidado Aquí había algo Lo vi yo desde arriba Aquí había algo Pues no lo veo Coño No Vale Bien Suban ¿Qué me pareció a mí Ver algo? ¿Ves? Hay algo ahí Brillando en el fondo La cosa es ¿Dónde? Ah, aquí Quien puede Puede Y quien no estudia Ahí Como yo Eh, eh Uy ¿Qué te pasa Muchacha? Se me buguea Ok Ñaca Imposible No puedo llevar más cosas Muy bien Una cosa Otra cosa Ahí No creo No creo que ahí pueda Vale Esto está aquí Esto no creo que valga Para llenar esto más Vale Esto tiene que ir aquí En la ruedita Seguro Ahí Había que darle un pelín más Para acá Vale No es Esto Vale Pero claro Aquí yo no puedo usar esto Claro Hay que bajar El agüita No entiendo por qué derrapa Debajo del agua No, no, no sé Eso es No sé si es normal Vale Dame de esto Dame dinero Necesito dinero Vale Vale Y ahora Salte Porque te me vas a ahogar Sube Ahí hay algo Para subirse Vale 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 Está listo Hay que bajar el agua O algo Vale De estas mierdas Ahí cerca Esto no se puede cortar Vale Sube otra vez Vale No, aquí no hay manera de subir Espérate 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 No 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 creo yo que No Vale Esto está bien Esto está Resulón Eso hay que mover Ponerlo ahí Por cojones Vale Pero ahora falta la pregunta del milloncito ¿Cómo coño me acerco yo ahí? Espera ¿Te puedes poner de pie? ¿Te puedes poner de pie? A ver No creo que se pueda No Y está debajo del agua No Qué raro, tío Sube Joder Joder Otra vez Me está dándome a ir Ahora vengo Bye Joder No Gracias. 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 No llega. Y aquí no subes. No subes aquí tampoco. ¿Qué coño me falta, tío? A ver, la rueda ha tenido que hacer algo. ¿Pero dónde? Claro. O la rueda simplemente es para eso. Pero yo quiero ir ahí arriba. Me falta algo y no sé el qué. No sé el qué, no sé el qué, no sé el qué. ¿El qué? Vale, no, ahí no se puede agarrar. Tiene que haber algo abajo. No. Venga, muévete. Aquí tampoco. Coño, ¿qué me falta, tío? No. No. Aquí detrás no puede ser. Y aquí arriba no sube. No. No creo que llegue, pero... No creo que llegue, pero... Pues sí. Ahora sí. ¡Pah! ¡Pah! La cuerda no soporta la tensión, maldita sea. ¿Cómo que no soporta la tensión? No sé yo si... Vale, espera. Quédate aquí, entonces. Quédate aquí un momentito, a ver. Ya se está bugueando aquí. ¿Baja? Vale, entonces tiene que haber otro sitio. 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 ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Las estoy viendo ahí! ¡Sube! Vale. No sube por ahí. ¡Bingo! ¡Oh, no! No cabe por ahí. ¡Sube! 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 Y con la luz no veo una mierda. Todo se ha dicho. Y con la luz no veo una mierda. ¡Sube! ¿Llegaré ahí? No. ¡Ya! ¡Sube! Ok, parece que puedes llegar, ¿no? La cosa es que no sé cómo. Porque no puedo llegar. Asaltitos, ¿no? Y tirarme e ir corriendo, no sé si... No sé si va a funcar eso. ¡Sube! ¡Sube! ¡Qué raro, tío! A ver... A ver... No. Usaba que habría algo por ahí, pero... No. No, habrá que subir por ahí, si os... ¡Hoy! 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 No, es que lo único que se me ocurre es esto Y que tenga que ir corriendo No mucho No mucho, no te preocupes Estoy aquí viendo bien el puzzle este Cómo coño lo resuelvo, no te preocupes Vamos a ver Claro, hasta que no se mueva No abre la puerta Vale, espérate, 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 espérate A ver si puedo hacer lo que yo quiero hacer Lo malo son los puñeteros bichos de los cojones No, no llega ni de coña No llego a tiempo ni de coña Vale Y claro, sí o sí tengo que subirlo Porque si no, ¿cómo tira de la cuerda? Se puede No, sigue yendo a la misma velocidad, ¿no? Sí Es que si hubiera alguna manera Es que, a ver, es levantar esto No tiene misterio, pero Pero, ¿cómo lo hago? De modo que no tire tanto O, espérate Espérate, espérate, a ver No creo que sea eso, pero Empuja, 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 empuja Que se rompe, empuja Por fin, ya he abierto Vale Corre Vale Era dejarlo a medio caminito Joé, me da suerte No pude usar bien el cerebelo Algo más Venga Venga, sube Dios mío Listo Ataque Zip Que se me ha dañado a los enemigos Con una armadura Ok Es hora de largarse De este sitio apestoso Vámonos Debería estar cerca Espera Vale Me caigo también por aquí Vale Porque a lo mejor ahí Había cosas Debería 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 Vale, este es el principio de la otra vez Entonces hay que salir por donde entré, ¿no? Vale ¿Puedes ir más rápido? Vale, estupendillo Muy bien Y ahora ya me voy con aquel hombre Ay, joder ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Pero por qué he dicho? Si no he dicho nada Ori, no he dicho nada ¿Qué me he perdido? Ahora te ibas con aquel hombre Ah, no No, o sea Que me voy a ir con Con El tío que va con Lara Con el tal Jonah ese Pero no, no me refería al cuerpo No, no me refería a yo, yo No, por favor Una cueva Con unos hongos Y ya No Ni de coña Ni de coña Estoy flipando con el Que va a salir Al hoy En Genshin Y eso sí que me parece fuerte ¿Qué ha pasado? Cuidado, eh Tengo una escopeta Más grande Que yo El vicio El vicio El vicio El crossover menos esperado pedido de la historia Es un crossover raro, la verdad No te lo voy a negar No te lo niego No tengo suficiente espacio para eso Pues te compras una mochila Que esa es otra La mítica mochila ¿Quién no la lleva? Hijo de puta Y ahora El trajecito Bueno Así, así Dámelo, dámelo Dámelo ¡Dame! Este Aquí lo lleva Pero porque Es el Esto viejo ¿Sabes? Me siento ultrajada Ah, muy bien Ya empezamos a poner objetos voladores ¡Los pollos, primo! Dejadme A ver Coño No quiero tampoco Que la gente no pueda ni mirar ¿Sabes? Pero bueno Solo a él Porque a él se lo perdono Pero no se lo digáis Eh ¿Ahora qué? Ahora... No, no me voy con Jonah Esto yo no lo he visto ¡Ah! ¿Y esta música? Eso ha sido muy malo Eh, eh, eh ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? El hijo de... El hijo de... El puto... ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de la gran puta! ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero cómo me ha dado! Me ha dado con la zarpita ¿Te moriste ya? No puedo fabricar más No puedo fabricar más No puedo fabricar... ¡Ah! ¡Mierda! No sé si eso le está haciendo más daño o menos ¡Uh! Tremendo combate Es la skin esta que llevo Que me da suerte Todo llenísimo Todo llenisísimo ¡Bambi! ¡Qué bruta yo, ¿no? No puedo hacer más Vale De ralentizar el tiempo En esquivadas Perfectas Sí Lo que pasa es que depende En enemigo No tengo la habilidad de... De hacerlo con todos Vaya Con algunos sí Con otros no... No permite que ataque ¡Hola, Bambi! Le he dado en la... Perdona Le he dado en la cabeza Es que te mato a hostia Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, me da igual Nada es perfecto He puesto el mapa Me siento mal He quedado en ridículo A ver ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Dien! ¡El pollo de Dien! Mierda Ah, espérate Aquí puedo subir Dame una pluma Que me voy A ver A Pepe Ven a Vente Y acá No he encontrado A la señora Que te vende cosas Coño Es un lío Encontrarla Cago en Vale Vale, ahora aquí Tiene que estar El agra Pocha ¿No? Que le den La sale otra vez Ahí 77 Fieras Diferentes Voy a grabar La boda Yona Te has ido ya Con Con la moza Por ahí Para el carajo Yona Señor Tiene usted Un alijito De Cosas Uh Pavo Ay 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 Qué mona Sí Lo puedo creer El hombre Leyendo la biblia Un pollo Una Oh Tienda Quiten Perdón De que me vendas Cosas No estoy segura Quizá ambas cosas Básicamente Esperar que la vida se desarrolle Delante de ti Es un lujo Que sí Si queréis ver Todo esto Pues cuando juegue el cuervo Hostia Esto que es Choque cónico Choque cónico Uh Para emular el disparo A ver Reduce la dispersión De la munición Para emular el disparo De escopeta Pero Unas escopetas Disparan en dispersión Por cómo vas a emular Bueno De igual No voy a entrar en Debates con usted señora Tres mil y pico Tengo muy poco dinero ¿Qué tengo para vender? Oh De enseñar todo el lore Tú enseñas el lore Yo no Ah Haber sido un gandul Como yo No Buen trato O no O no lo haces tú así Tú no 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 lo haces así Tela ¿Ves? Mira Vaya tela Un placer hacer negocios Con usted Señorita Que me he equivocado ¿Qué tal todo? Las buenas concentran en Oh No lo sabía Vale Está la Está la Está la Está la Avispa Ahí El silenciador de fusil Se aplica la Avispa Entonces mejor no lo compro todavía Y el choque cónico De escopetita Tengo Diez mil seiscientos Vamos a ver Me da Me da Para una Para A ver Esto ya son Seis mil setecientos Vamos a ver Si a Seis mil setecientos Si a Seis mil A ver A diez mil seiscientos Seis mil seiscientos Seis mil Le quito Seis mil Setecientos Dan Tres mil novecientos Y pico Vale Solo puedo Hasta dos Y ya O comprar Cinco O comprarme Un arma Y esto Vamos a ver Me voy a comprar La escopeta Y esto No tengo más nada Para vender De verdad Señora por favor No tengo nada más Para vender Es que toda esta mierda La uso para fabricar Ves La grasa Las pieles Ves Mejorar Piel del no se que Explore No hablo con los uraneños Restaurar El depredador Pues Sí pero esto Se usará ¿No? Que se usa Para restaurar Ciertos Atuendos Piel de jaguar No se que Que se Para Atuendos Exóticos Ah pues A venderlos Si yo no Si yo no Señora Tomé Buen trato Y esto también Piel de jaguar Mejora De alta calidad De fabricar Y atuendos Vale pero Me vale Seguro estará Satisfecha Es un buen Trato para ambas Cuatro mil y pico Puedo comprar Joder no puedo Bueno esto me vale Para la avispa Y la avispa es esta Vale entonces voy a esperar Un placer hacer negocios Con usted señorita Bueno No te voy a molestar Más señorita El doblaje latino Eh no Yo lo puse Que te hablan En el idioma De donde estas Así que Creo que esto es Esto es Que paisetamos Jaja Donde estoy Eh no se que paises No se que paises Jaja Si lo puedes poner O todos hablan Español O cada uno habla El idioma De su tierrita Esta bastante Curioso Tenga cuidado Si va al cementerio Señorita Ahí vive una bruja Y le gusta convertir A las personas En ranas Eso tengo que verlo Una mujer hizo enojar A la bruja Y luego la bruja La desapareció Si Y resulto ser Que era yo Los interrumpo Porque puedo Amazonas Vale Es que No se que paises Iba a decir Pero iba a estar Equivocado Fijisimo Oh Cosas Diario Mira Mucha gente aqui Con los serranos Ok Ay Que le ha pasado Tyler 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 está otra vez En el hospital Tío Number Como Luego me lo traduces Que esto está escrito En americano Y no me entero Eh México Pero no creo Que este país sea Bueno no Te iba a decir Si es México Al norte No se puede ir Hay que ir al sur Uh Plátano Dame Mira esto está muy verde Esto está Me lo va a vender así Me lo va a vender así Mira el de atrás No tiene ganas de trabajar Yo tampoco Traducir el que Lo de Ah no Yo ahora no Yo luego te lo paso Te lo El Insta El Amazonas pasa por Ah Hostia Vale Vale pues Casi casi Podríamos acertar Entonces A ver señora Me da la Astromanción Esa Señora Eso Eso no Eso no Eso no Eso no Ah ¿Qué? ¿Qué? Intimidad Con una mujer Madre mía Me encanta usted señora Siga bebiendo Y siga haciendo así México no es uno de ellos Me encanta En plan Pero México no A ver Voy a romper esto Bueno A ver Está la señora Haciéndole pianismo Con la otra Porque ha dicho Que quiere Intimidad No soy yo Era la señora Su arco Es impresionante Es cazadora A la misión Le serviría mucho Una cazadora Pero para Mada gente Me voy Me da usted trauma Vía este en el camino Corriendo detrás De un lobo ¿Puede creerlo? Dijo que solo quería jugar Como si los lobos dieran la patita Y jugaran a traer palos Sí 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 Más o menos Saco su naricita ¿Qué dice De subir a montaña Señora Deje el Vermu Pizar Banderas ¿Qué? Assassin's Creed ¿No? ¡Uh! Dámelo a mí Dámelo Yo creo que esto no es muy Bueno O sea Ir a un pueblo Recoger documentos del suelo Y pasar por donde la gente reza Y tal No creo yo eso Que sea muy ortodoxo ¿Ortodoxo es la palabra? No lo sé Vale Yona está ahí Vámonos ¿Qué pasa tío? ¿Qué tal? ¿Vamos? Perú Amigo mío Pues iba a decir Perú No me ibas a creer Pero sí Iba a decir Perú Oh Vidriera Vidriera Llega a ser una vidriera Con una flor Y ya Vale, vale, vale ¿Qué pasa aquí? Todo lleno No puedo llevar más cosas ¿Qué estáis enterrando? ¿Puedo? ¿Es una persona? Yo quiero Abran a la menemerista ¡Abran! Quítame allí Ah, vale El cementerio La bruja Y todo esto Vale Alguien dijo una vez Que si realmente Quieres apreciar una ciudad Debes visitar los cementerios No sé por qué Todos son idénticos Quizá hay unos Un poco más ordenados Con filas mejor dispuestas Y hay otros como este Que se ve más natural Y sin planificar Puede ser Puede ser Puede ser Señor Pueden ser Por tantas cosas En el mundo La 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 Es que esto O sea Estoy pisando un cementerio ¿Sabes? En plan Me da igual todo Yo piso aquí A todo el mundo Por saco Esto no puede ser así Claro Por favor Porque tienen un boquete En medio Aquí le robo Yo a usted Muy rápido Señora Me pisa Me encanta El cementerio Un poco así Gómez Vale Eh Vale Algo más Por aquí No Robas tumbas Pisar un cementerio Un chiste Pero Robas tumbas De De Hostia Es verdad Uh Que bonita La caja Ala Un mapita Para mi Cierra el mapa Este Y ahora Esto Esto se abre No No era aquí Lo de la bruja Que me dijeron antes De que hay una bruja Que convierte a los niños En ratas O en ranas No lo sé Seguramente Que es esa señora Es muy rara Está hablando de países Y de cosas Jonas ¿Tú qué? Vamos ¿Me indicas A dónde ir? Creo que No me No me No me Ajunta Mucho Alguna Puertita ¿Dónde Coño Hay que ir? Habrá que buscar A la tía Seguramente Será por aquí ¿Ves? ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí La reconozco Por la foto ¿Qué es lo que busca No porque estoy Toda cuadriculada No No pasa nada Bueno Espera un segundo Te voy a hacer Vandalismo público Ala A ver caballero ¿En qué le ayudo? ¿Quiero un peine? ¿Dice que alguien Se perdió? Sí Isabela Otro miembro Del estudio de campo ¿En serio? Después de los primeros Temblores esta mañana No lo sabía Pobre Jonas Tío Lo que tiene que aguantar Eso no es importante Lo importante Es la sección Calle Calle Señor Calle Perdón Si se ha oído el aire Ah Ay Bueno Unas papitas Tres puntos Ahí Mi pie A ver El resto Dure más Sí, 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 sí Sí, dámela Todos sabéis Que como si Vaya Lara ¿No? En un principio No Laura Cruz Pero Pensaron que el nombre Iba a ser muy complicado Para la gente Angloparlante Y dijeron ¿Qué tal Lara? Y luego el Croft Cruz Yo creo que eso Porque Creo que Croft Existe como apellido Pero ni puta Ahora mismo Sí No iba a ser española Pero le iban a poner Laura ¿Laura era? Juraría que sí Eh Prohibido el paso Yo no soy español Así que ¡Hala! ¡Oye! ¡Eh! ¿Qué está pasando? La compañía Es muy importante Pero la droga El primer cementerio Nunca le gustó A los estudiantes De ciencias sociales ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Me pica el pie! Vale Dos Dos y dos Son cuatro Cuatro y dos Son seis Seis y dos Son ocho Y treinta y siete Cuarenta y seis Ni no ni no ni no Ni no ni no ni Esto es lo de los pollos Prohibido Prohibido el pozo ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una Cielo ¡Ay! Esa gafa Es broma Sé que está Está mal Lo de la gafa Porque usted Necesita una Y yo soy pobre Vale ¿Dónde está Juana Patricia? No me mire así Ah vale Que tengo que ir a Espérate Pero aquí hay algo ¿Qué es esto? Señora Calme Señora Tranquilícese No Ya me voy Parece Un ser Estoy inmóvil Ah bueno El móvil Es verdad La amiga de Abby Ha mencionado Una cripta En la biblioteca Nos veremos allí Pero dijo El cementerio Te imaginas Todo mal escrito Prohibido el pozo Ahora sí ¿No? Sí De pica al ojo Que describe las estaciones Del Vía Crucis Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Seguramente Se base en una tradición Más antigua Jesús levanta la cruz Cae por primera vez Y se reúne Con su madre Entonces Verónica Limpia su rostro Antes de que caiga Por segunda vez ¿Verónica? Después es crucificado Y finalmente Sepultado Ahí Esa parte Ese capítulo De la Biblia Yo me lo perdí La Verónica ¿Quién es? Y la Verónica Yona ¿Tú lo sabes? La catequesía A tu casa Un segundo ¿No notas las arañitas? Por lo menos Las escribió El fundador De la Sexta de los Hablan de unos votos Destinados a renovar La Biblia Qué bonito Y bajo sus alas Encontrarás refugio Bajo sus alas ¡Ay! La puta mosca Déjame A ver ¿Algo más? Un Hostia con el libro Yo voy a seguir Voy a seguir investigando Si no te importa ¡Eh! Vale Pensaba que esto Se podía leer No Otro diario Algo por aquí En los gestos No No conoces a Serafía No le cojas apócrifo Y no se enseña ¡Oh! Vale Entonces Hay como Muchas Biblias ¿No? Dentro de la Biblia Hay como Más Biblias Vete Vete a leerlo todo O sea O bueno A buscarlo todo Mejor dicho ¡Niaca! ¡Niaca! ¿Y me carga el documento? Supónese Sí Pero Antiguamente Te llamaban De eso Por todo ¿La dejaría López? ¿Algo por aquí? No Así que Vete a saber Vete Vete a saber Por qué La llamaban eso En aquella época Aunque No No sé Yo de eso Salga de los huevos Sí Es muy de interpretar Todo ¿No? Algún día A ver si vuelvo A leérmelo Bueno Nunca la terminé Me Me quedé Atrasísimo Uy Documento Jonah Este libro Cuenta la llegada De un forastero En la misión Fundó la secta De los siete Quizás se trate De López Como en el pancleto Debemos de estar Acercándonos Si se ha gustado Miñaca Cargándoselo todo Lara tío De verdad Cargándotelo todo Siempre Si no con el culo Con las herramientas Tú de verdad Tiene un culo destructor Sí Pues por eso La cuadricula No debería romper Nada Porque No tiene tanto culo Vale Aquí hay algo más Uh Un sol El sol Quedará oscurecido Y la luna No dará Su luz Jonah Esas dos citas Bíblicas El sol Quedará oscurecido Y bajo sus alas Encontrarás refugio Curioso A ver Si eso Es de verdad Esa frase De verdad Es curioso Que supieran Que el sol Era lo que le daba Luz A la luna ¿No? No sé Esto se la ha inventado Todo Pero bueno No te voy a decir Yo donde tengo La garza Lara En plan Nea Cuéntanos ¿El qué? ¿Dónde tienes? Ahí Eso es algo Muy privado Me sonrojo Es que para mí Suena fatal No sé Los vídeos de Marito Me han hecho mal A ver No sé En el resto De países Latinoamericanos Pero en Argentina Significa Ay Ay Qué bonito En casa No podemos tener Vidriera Alguno Aunque sea Una No podemos Media Un cuarto De libra De Es que mira Qué bonito No con ángeles Y esas cosas Pero Dispara la vidriera No puedo No se saca las armas No se las está sacando No me deja No Yo también quiero una Ay Ahora tiene buen gusto Tenemos que hacer Nuestra casa juntita Y ustedes Bueno Ustedes la hacen Y nosotras la disfrutamos Y ya está Vale Pues no veo nada A ver O un atrapaluz Tengo En la cabeza Lo que es Pero Ah bueno No Yo tengo en la cabeza Un atrapasueños Espérate Oh Ya sé lo que es Me encantan Me encantan Eso no se podía hacer Con Eso no se podía hacer Al ocutrón ¿No? Pero con Discos Que luego impactaba El sol Y No Con discos no era Yo lo vi con unos cristalitos De una forma En concreto Y podías hacer Que hubiera como El arco iris No Me has explicado Vale ¿Qué es lo que me falta? Te doy un punto intermedio Podemos tener vidriera Pero tiene que ser De los de Kingdom Hearts Las estaciones del despertar Vale Pero luego Una chiquitita Que sea una flor Para mí Chiquitita Lejos En el baño Eso sí Esa vidriera Escóndela Porque Yo me sé de unos Que van a ir Y te lo van a No romper Van a decir ¿Cómo? Aquí está la garza Vamos a romper La garza Sí Hola mucho Cuánta blasfemia Cuánta blasfemia Veracruz La cruz verdadera Eso es lo que creo que es La caja de plata Es inconfundible Oh que lindo Yo quiero Hace el ruidito Cuando hay viento Porque entonces ya me matas Me encanta Yo quiero 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está empezando todo el mundo directo ahora ¿Qué cojones? ¿Cómo se llama? El cuervo No sé si me está oyendo Creo que sí El muñequito este Que usan en Japón Que suele ponerle una carita feliz Es un pañuelito blanco Con una pelota dentro Y cuando hay viento Suena Tiling Tiling Tengo uno de esos Pero lo tengo en un sitio Donde no hace viento Ese ¿Y por qué lo tengo? Porque no puedo Ya tienes uno Sí, sí Lo tengo en la puerta Solo se oye en la puertita Pero bueno ¿Qué hay que buscar? Me he perdido ¿Jonah? ¿Qué hay que buscar? ¡La luz! ¿Qué mierda? ¿Qué hay que hacer? Coger un documento De arriba Que no puedo correr ¿De aquí? Y sigo sin romper No, no puedo romperla ¿Qué documento me falta? Mírate él Voy Mira como sabía Que este cabrón Iba a ser directo A ver Voy a mirar Voy a ver Un momento ¡Ay! ¡Qué monada Con la mariposita! ¡Ay! ¡Qué mono! Me encanta Y encima de eso Es que encima ¡Ay! ¡Flores! Encima que los toques Y que notes ahí El eso Me encantaría ¡Es precioso! Quiero 50.000 Quiero una habitación De vidriera Lo malo es que por la noche Se iban a pegar Y todos los bichos Pero bueno No pasa nada Me he perdido En serio Aquí hay un documento A mi izquierda ¿No? Vale Pues tiene que ser Abajo Tiene que ser aquí Porque arriba No hay Amigo mío ¿Has encontrado algo? Sí Jesús Toma la cruz ¿Me ayudas A levantar esto? ¡Ya! Eso se puede pegar También Ori No te preocupes Pegamento Ahí A ver ¿Quién va primero? Parece una buena bajada Vamos a ver A dónde llega Un poco de ¿Esta? Bien, Cuerdi Yo no entraba ahí Ni por todo el oro De Tutankamón ¡Ala! Que se nos mata ¡Ah! ¿Te imaginas Que alguien use El lubricante De mecánico Para lo otro Habemos una ambulancia En lucen Bueno, ve Más bueno Las ambulancias Tienen luces No iba desencaminada Vale Venga, vamos Joder Joder Que pasada Mira el cementerio De las llaves de espada Pero con cruces Con la cabeza Con la cabeza tirada Detrás de una cruz Camina mientras tengas luz Para que la oscuridad No te invada Parece una pista O una amenaza Tercera estación Jesús se reúne con su madre Ese espejo Está polvoril Vale Vale, pero espérate Quiero ver si hay algún objeto Por aquí Porque si no lo sabes Necesito objetos Para venderlos Para ganar dinero Para comprarme cosas Vale ¿Me vas a levantar? Y lo limpiamos ¿Tú quieres? Eso ¿Qué actitud amplitada? No 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 Ay Hombre Que vino Magneto Y los pegó al techo Yo no creo que no A ver No toques cosas No Tía Pareces nueva Verano Me ha dicho que sí Alguien con la Está sembradísimo Oye tú A ver Aquí Venimos de aquí ¿A qué parece Que está aceptando la cruz? Mira Ve Este se equivocó Mira Alguien más se acercó Y no tuvo tanta suerte En este hay una mujer Vale El cuarto Era caer ¿No era caerse por segunda vez? Voy a tener que mirar El gesto ¿Verdad? No sé si era Era aquí Creo que no es aquí ¿No? No 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 Lugares de descanso No, no, no Esto no es La trinidad A fondo Misión Misión Sí, sí Sí, sí Pero espera Lo que tiene la falta de sueño El dolor de espalda Y pobrecillo Sí, pero como no recuerdo Cómo se llama Fundación de Paititi Monstruo Bienvenida Metamorfosis Éxodo Resistencia Fortuna Conquistadores Joder, bien de cosas Panteón Ángel Ángel de la Cruz No Vale Cuaderno de Lara No A ver No, estas son fotos Que tiene ella Página de un diario El misionero Porque hay un interrogante Aquí Una exclamación Vale Investiga No, estos son ¿Qué debería ponerte? ¿Por cuál vas? A ver El misterio de la Reina Blanca Relatando una misión Ángel de la Aventura De la Escriba No, ves Estos son Vale Vale La Reina Blanca Los Incas Conquistadores Conquistadores El Ero La Reina Blanca Tiene Oculto La Resistencia Éxodo Metamorfosis Bienvenida Mítimas y monstruos Paititi 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 Secretos y mentiras La búsqueda De la Ciudad Oculta Misión Misión Milagrosa Míralo Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Uno Seguramente Se base en una tradición Más antigua Jesús levanta la cruz Cae por primera vez Y se reúne con su madre Entonces Verónica Vale, vale Es lo de Es lo de Verónica ¿No? ¿No? Pero creo que eso no hay No, ese paso no está Si lo pusierais más arriba Estaría bastante guay Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Porque son Una, dos, tres Venimos del de la madre Jesús levanta la cruz Cae por primera vez Y se reúne con su madre Entonces Verónica limpia su rostro Antes de que Qué raro Parece que estas personas Fueron torturadas Coltadas del techo Creo que esto no era Una simple cripta Bueno, sabemos que hay uno Que no es Que es el tío Que está clavado Yo me encargo Porque ya lleva la cruz Desde el principio Entonces Aceptarla No Creo yo que O no Bueno Me la juego Y ya está Y si muero Pues me morí Ah, pues acerté Uh Y nosotros Nos hemos caído ¿Ves? Invierno Invierno Vale Vale, espera un segundo Voy a ver si hay cositas Por aquí Antes de cagarla Ah, es verdad Estos no eran los que se deshacían Cuando los tocaba Es verdad Así que López Escenificó toda la crucifixión Con López No, 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 no No, no, no Creo que esto era un lugar ¿Y estos? No temas a aquellos Que maten el cuerpo Pero no pueden Estar en él Es por nosotros No permitas que López Te transcurre Jesús es clavado En la cruz Creo que está levantando La cruz Está llevando La cruz Y esto fuera también Fuera Esto fuera también Todo, todo, todo Fuera Bicho maligno Vale ¿Y qué se supone Que hay que La sexta? Vale Mierda Tendría que haber leído Mejor el folletito Ay, espera Coño ¿Por qué se ha Porque se ha quitado El Espera un momento Se ha quitado el chat Por la cara Espera Oh Qué mono que es Vale Vale Se mueven estos dos Pero Que hay un buen Problem Baby Vale Y al que subes Lo mueves como quieras No Ah ¿Cuál es el primer paso De la crucifixión? No sé A lo mejor El conflicto Ya voy Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Seguramente Se base en una tradición Más antigua Jesús levanta Clavar Clavar Es clavar Es clavarlo Y luego se lo llevan ¿No? Creo que es esta ¿No? Esta es fatal A ver Sí porque aquí Lo están clavando No lo están Llevando Esa sería la última No Mentira La última es Claro Pero ¿Cómo llevo El rayito para acá? ¿Cómo llevo? Bueno Espérate Ahí está Mueve Vale Vale Eh Eh Jesús es clavado En la cruz Creo que está Levantando La cruz Pues será el de la izquierda Pero entonces El otro estaba mal Bueno No sé Ey Vale 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 Es que digo, coño Pero entonces sirvieron los copos Te pegó un tirito La caca de Shell Solo las manos De alguien honrado Pueden tomar El destino De las mías Esa debes de ser tú Nos empujó a esta búsqueda inútil Saboteó Cada pista Para dejar la caja de la trinidad Y de la gente de Paititi Estaba Completamente obsesionado Honrada Eloth Ah vale, eso lo leía Porque parece un Nada, déjalo Ya Qué mal Vale, me tengo que dar prisa Que me ahogo Me tengo que dar prisa Oye Uno de esos estaría bien No te digo yo que no Corre Corre Vale Vale Va Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego El ruido ese, el pum, era la escena de muerte ¿Tú has oído también el pum antes de entrar? ¿Dónde estás? ¿Tú has oído también el pum antes de entrar? Gracias. 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 Vamos a salvar el meo amigo. Mátalos. Mátalos a todos. Mátalos. Lala original. No les ha importado. Esa es doy forma igual, ¿no? Tómalo, ¿cómo? ¡No, pues lo estás haciendo! Te he perdido a mucha gente sí. Glame, guladlo. Ahí estás fatal En breve Tendré que dejarlo para hacer crecer Pero volveré Si o si Quiero acabar el juego Aunque Antes de Que si Vamos a comernos la verga Que Básicamente se sale todo de control Y el tío dice ¿Cómo que esto no me lo meto por el pito? Y empieza a cabrearse Y Lara le explica Oye que esto funciona así Le pasa un vídeo de canerótica Y dice Música de Terminator Y Eso Que tengo que hacer los creceres Luego Ahora no hay brisa Pero eso Que Si Dios quiere No pasa nada Vuelvo Ve y ahora les voy a enseñar A estos amables caballeros Cómo se utiliza la caja ¿Ves? Vení 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 Perdí ¿Por qué? No han hablado mucho Porque Se viene por dos Espera Espera ¿Estarás bien? Mierda Me equivoqué de balas ¿Por qué? Ah Porque no es de Mierda Es como que está sin balitas ¿Esto es sin balitas? ¿Esto es sin balitas? Esta no es manteniendo Me cago en la puta Uy Aquí hay un señor Aquí hay otro señor Y aquí hay otro señor Y antes yo maté a uno ¿No? Me mataron a uno Por aquí Venga Pam 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 Vale Vamos a hacer balitas Un momento La medida Y va a alcanzar la muerte La muerte ¿Cómo que expiro? ¿Expiro? ¿Cómo? No Si es por algún tonito No hice la musiquita de espiro Alcanzó el fuego De la muerte Aquí Rurk Yorama lleva tiene la caja Y Lara Croft Fue vista por última vez En la iglesia Encontrarnos La dejaron sola en la iglesia Todo era un caos Obviamente Pero es Croft Había algo más importante De lo que preocuparse Idea de Esperad ¿Te he hecho una mano? Mierda Ah no No pues no El tío Lo está liando muchísimo No puedo más Toma En todo el culo En todo el ano Que a este le de guau Este dice ¿Para qué? Si no me has visto Si no me has visto Huevón hijo de puta Si no me has visto Muérete Muérete ahora mismo Ahí para toda la vida Baja silenciosa Como yo Soy bajita Y silenciosa Bueno Silenciosa no Pero se intenta Esto para mí Das para mí Cerveza Me da feliz El juego Oye ¿Y si usas sigilo? No Solo bajita Sí Me va a crear complejo O más Salta Te he hecho cuantos bidones ¿No? Ah Por eso Por eso hizo Catapunking Boom Porque hay Porque hay muchas cosas Entiendo 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 Porque tengo hambre Si he comido súper O sea Me he embostado A tope de papas zanco Ya ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? No 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 vas a comer más A ver Desde arriba Se suelen ver las cosas Con más perspectiva De Area No Falta el no Ese de Lara En plan No 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 es así Pero bueno No pasa nada Ah Por encima Aquí Aquí Vale ¿Cómo me agarro yo ahí? Bueno Espérate A lo mejor no No Tiene que ser saltando Por la encinita No Ahí no llega Coño Increíble Increíble No ¿Por qué no te agarra? ¿Qué pasa? Seguro tengo la puerta en las narices Pero Es la de Es esta No Tiene que ser por arriba Pero no lo estoy viendo No No ves por ahí Ni No creo ¿No? No Que claro Como la muñeca No se agarra A todo Me es complicada De ver cosas Vale Esto está roto Esto también Definitivamente Es por arriba Lo que no lo estoy viendo Yo Vale ¿Será por ahí? Es que No sé Coño No lo veo ¿Eh? ¿Cómo Subo arriba Tío Vale Vale No Coño ¿Qué pasa? Que no lo estoy viendo A ver Me estoy mosqueando Un montón O sea Un montón En el sentido De De No entiendo Aquí no creo ¿Ves? No es una textura Que la tía Suba Y la cruz No hay que usar El cuadrado Porque No tiene sentido Sé que ahí está El tronco Pero no llega A ver Enfrente no es Porque antes me caí Lo guay sería Llegar al tronquito Cantente En ese saliente No es Porque parece Pero no 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 se agarra No 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 Tampoco se agarra No ¿Se ha hecho? No ¿Se acaba de agarrar? No Tío ¿Estoy ciegata O qué coño pasa? Es que No puede haber de otra Pero no sé Si a lo mejor Esto lo hicieron Para que tú Los cargara Desde aquí Ahí no se puede Es que aquí Está la cruz En medio Oh Espérate Coño No reconocí La mierda Esta A ver Cuidado Esto sirve Para algo Lo tiene Pero es fácil Y en el Tomb Raider Original Ella se agarraba A cualquier saliente Con lo cual Aquí es complicado Porque no se agarra A todos lados Vale Aquí esto no sirve Para nada Esto no es la salida Ahora la pregunta Del millón ¿Por dónde es? Solo te puedes subir Por un lado ¿Verdad? Vale Por ahí No Sube No Pared Pared ¿Qué cojones? ¿Dónde está la salida? Pues uso el mapa La puerta Sube Sube Joder El trocito De maderita Y del cual Me agarré antes Pero bueno Ay Para pegarme Para pegarme Para pegarme Pero me lo perdonáis Debería haberte matado En Siberia Pero Domínguez Se oponía Que te calle Eso fue culpa mía Pero voy a arreglar Ese error Ahora Cielo por favor Nunca se rinde Por favor Vale Hay un problema Yo no veo Entre tantas chirivitas No veo Si me están viendo Nick Morgan Una polla Tú estabas hablando Del puto ron ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene usted? A contarme No perdono nada Ay Estas juventud No Sé que estás ahí Debería haberte matado En Siberia Pero Domínguez Se oponía Eso fue culponía Pero voy a arreglar Ese error Ahora Esa sombra parece sospechosa Objetivo a la vista Dios que te calle ya vale no puedo meter el tipo que el otro dice el otro dice uy 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 el otro hay el otro el otro viene y hace gilipollas como coño me vas a ver con la gafa del culo me ves a lo mejor a lo mejor voy y 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 ojalá poder matar dos a la vez creo que se puede no no se puede así se puede va no no se puede hay una habilidad para eso comiste a la una son casi las seis ya pero no se me extraña mucho e a ver que eso es bueno a mí me han dicho que sentir hambre está bien sabes que si come sin sentirlo pues no es bien e voy a seguir si ves que tardo a hijo de perrilla hijo de una hiena y la madre que te muera ya coño ya basta queda gente todavía i gonna kill you i'm gonna destroy you eh mira que quiero tanto tal sin seguida me huele en el culo aunque bueno también es tan difícil es normal que te vean a un kilómetro en helicopter o un chapa también vale vamos a observar un poco la fauna y flora del lugar no puedo más no 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 sigo insistiendo en que esa red no sirve para nada vamos a por ella hay que tiene que usar gafita hay que tiene que usar gafita porque si no usa gafita ah por qué no usas con tu puta madre por qué no usas eso con tu puta madre así así no sin munición tengo lo que me equivoco de botón no 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 Joder, disparar así, tío Qué mierda Suéltese Tío, cómo se cambia Cómo se cambia Ay, ya sé cómo Tú y yo Hacemos un amor La, 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 la Hora de correr Clara, estoy en el helicóptero Tengo un piloto ¿Qué? Deprisa Pues sí que tengo un piloto Y hace pum, pum Y dispara solo Tum, tum Vale, espérate Hay que ir por aquí Algo por aquí, algo por aquí No tengo suficiente espacio para eso Vale Bueno, si tengo el helicóptero Se supone que no me harán falta Armas de De esto ¿Qué pasa? Dame esa caja No ¡Joda! ¡Joda! ¿Estás bien? No pasa nada Estoy bien Vale ¡Jona! Oh, Dios Venga Está fatal, ¿eh? Sí, sí Estoy bien ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien No llegarán lejos No llegarán lejos Ve Ve Ve, estaremos bien Corre Oh ¡Esto día! ¡Core! Yo admito, estas fases me gustan mucho Estas están muy bien Aunque me mate Porque calculo de culo Pero me encantan ¿Qué es eso? ¿El código PAMPAM de los cómteros? Venga, sube ¡PAMPAMPAMPAM! ¡Dios! ¡PAMPAMPAM! ¡Mando aquí, Cardenal 1! ¡Todos los sistemas funcionan! ¡De nuevo en cruz hacia 3-2-7! ¡Aquí vamos! Ahora o nunca ¿Tú much? Tensión Y ahora una cabezadita Un baño Y una siestita Esto está bien ¿Sí? ¿Sí? Llevo tiempo jugando al... O sea Porque ya me jugan los de Enix tiempito Pero aún así me cuesta Calcular el cuándo hay que tirarlo Casi estamos Vale Pero yo tengo que grabar Pero esta parte no me va a dejar Lo de la caja No es culpa tuya Ha sido Domínguez La Trinidad Que yo recuerde Los culpables Siempre han sido ellos Podría haber tenido familia Todo habría sido distinto Un momento que me han mandado un audio Hay que ir a por la caja Y detener a Domínguez ¿Alteza? ¿Lara? ¿Dónde... ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru Pero la muerte del sol se acerca La tendremos antes de que complete el ritual No va a ser fácil Tendremos que ajustar el... Ya estoy Por favor Tómate tu tiempo para prepararte Reuniremos información, mi guerrero Vale Creo que esta es la recta final Creo Que ahora es cuando aquí te dicen Oye, que ya no puedes avanzar más Vale Creo Ah, vale Vale Me acuerdo, me acuerdo Si, a veces eso Vista de túnel Vale Eh... Ves El viaje es rápido No estará disponible Hasta que completas la campaña No sé qué Claro Aquí me voy a enfrentar Al jefe final Se supone que aquí te están diciendo Oye, vete a coger las cositas Vete a tal Y ya luego te enfrentas al jefe final Como... Ya es horita de... De parar Esa Eso iba a decir Cuervo me ha salido la mente Voy a ingerir... A guardar No, cállate Cállate, cállate No Vale Y eso Voy a guardar Como se está guardando ahora Paro para comer Y seguramente me ponga a farmear A mi bola Eh... A ver ¿Me puedo pasar el Tomb Raider sin farmear? Sí Pero me va a costar bastante Entonces voy a Completar templitos y cosas Para que se me devolguen Armas Objetos Que me hacen falta algunos No sí o sí Pero me hacen falta algunos Para... Descubrir cosas De hecho estoy en un pueblo Que debería registrar Para dichosa vieja Que me vende cosas Y... Eso Y... Con Daycon Más de lo mismo Yo creo que esta tarde Termine con lo de Daycon Por lo menos Y mañana hago Daycon Si no Pues yo que sé Sus jodéis Porque voy a jugar igual Chaitos Muchas gracias Por haber estado Todos los que han estado Mucha gente En demasiados nombres Mua Ala Apagar Botón Insertar stunned Sacra Block Nacho Af走吧 Sol Tapo Habitado Si Un